No hay ningún letrero que advierta servicio corporal alguno. Es una casa más entre varias que se encuentran en una ciudadela X, para no levantar miradas sospechosas. Que las denuncias que la propia ciudadanía nos realiza a través de las redes sociales, las señoritas no tienen el carné de habilitación para poder ejercer la prostitución. Y eso es un atentado contra la salud pública. La identificación de un ilícito negocio que empezó a crecer ostensiblemente se engranó en la multiplicación de locales, en varios puntos del norte de la ciudad, asegura el comandante Zonal 8. Obtienen una razón social, otras ni la tienen, pero vienen funcionando como centros clandestinos, a veces para servicios sexuales fundamentalmente, y son sectores o sitios que generan condiciones de inseguridad. El último predio clausurado se encuentra en la ciudadela Urdenor 2, norte de Guayaquil. Aquello generó el malestar colectivo en las viviendas circundantes, al constatar un movimiento inusual. Me imaginé porque si fuera un SPAC, hubiera un, por lo menos un, este, un rótulo. Estilo enfermera, ellas venían con un uniforme, decían que era un SPAC de masaje. Salían 7, 8, 6, 4, 5 chicas. ¿Tienes que orar? De noche como 7, 8, 8 y media, 9. Nunca pasaron así, sino todas vestidas como uniformes, la ropa azul. Según la intendencia, en lo que va del año se han clausurado 26 casas clandestinas. Sin embargo, el dueño de uno de los locales sancionados, denunció que una comisaria le habría solicitado 4 mil dólares de entrada y mil mensuales, para que pueda volver a trabajar tranquilo. Por ello, y ante la petición del gobernador, tanto el intendente como los 35 comisarios de toda la provincia, pusieron sus cargos a disposición. Desconocemos públicamente cualquier actuación. Nuestra política de gestión ha sido enteramente transparente, y sin tregua alguna a este tipo de centros. Quieren desbaratar una fachada que, en efecto, ofrecía servicios corporales. De toda clase, informó Jorge Escobar.